¿Conoces las ventajas de emprender un negocio online? Montar un negocio en internet es algo que está muy de moda. Las compras online son parte del día a día de muchas personas, bien sea para hacer las compras navideñas o hasta la compra del supermercado. La internet nos ofrece flexibilidad y todo es mucho más rápido. Es muy probable que tú te hayas planteado la idea de emprender un negocio en internet. Si es así, quédate conmigo porque a continuación te compartiré 5 ventajas de emprender un negocio online. Hola, yo soy Emma Saldierna y quiero compartir contigo cómo el emprender un negocio online está lleno de ventajas. Ventaja número 1. Requieres de una mínima inversión. Emprender un negocio en internet implica gastos como cualquier negocio, pero mucho más bajos que los de un negocio tradicional, el cual requiere de la renta de local, un listado de proveedores, tu primera inversión en mercancía, sin olvidar la parte más importante, la parte legal. En cambio, los principales gastos de un negocio en internet son comprar el dominio, el hosting y crear la página web. Estarías invirtiendo aproximadamente 100 dólares, que en realidad es bastante accesible para un negocio que puedes desarrollar y crecer en tu tiempo libre sin dejar tu empleo y que tiene el potencial de crearte un ingreso adicional recurrente. Ventaja número 2. Tú puedes ser tu propio jefe. Por lo tanto, tú tendrás el poder de elegir tus propios horarios de trabajo. No dependerás de ningún empleado para conseguir un buen rendimiento. Ni tendrás un jefe que te fastidie la vida. Si decides emprender, puedes hacerle dedicándole medio tiempo de tus horas libres, que usualmente utilizas para ver televisión o hacer otras actividades pasivas que no te están produciendo dinero. Con esto no te quiero decir que tienes que dejar de ver televisión completamente. Pero si logras reducir las horas que pasas frente al televisor y al contrario las inviertes en una actividad que te pueda ayudar a producir ingresos recurrentes, te aseguro que ese sacrificio habrá valido la pena. Ventaja número 3. Un negocio abierto las 24 horas del día. Un buen negocio online estará abierto para ti las 24 horas del día, operando y captando clientes los 365 días del año, aunque tú estés de vacaciones o atendiendo a tu familia. O aun cuando tengas otro empleo de tiempo completo. Un negocio online puede trabajar sin ti, siempre y cuando tú estés dispuesto a invertir tu creatividad y tu tiempo libre para producir esos ingresos extras. Y esto nos lleva a la siguiente ventaja. Ventaja número 4. Podrás gestionarlo desde cualquier lugar del mundo. Segundo, no importa donde te encuentres. Si te decides a emprender online, solo necesitas un ordenador portátil y una buena conexión a internet para poder dedicarle tiempo a tu proyecto en caso de ser necesario. Incluso existen asistentes virtuales, personas que te ayudan y que tú puedes contratar en caso de requerirse a un costo muy bajo. Además, quiero que recuerdes que en mi canal de YouTube, Emma Saldirna, puedes encontrar videos y tutoriales donde te explico cómo utilizar alguna de estas herramientas que te permiten optimizar y automatizar tu negocio. Incluso puedes contratar mi ayuda y mi acompañamiento personalizado. Ventaja número 5. Público ilimitado. Una de las grandes ventajas de emprender online es que no tendrás barreras en cuanto a público se refiere. Tener un negocio en internet te permite tener clientes en cualquier parte del mundo sin importar las distancias. Las personas que tienen acceso a sistemas de pago electrónico pueden encontrar productos, tomar una clase, hacer una reservación o pagar un boleto de avión por medio de internet sin importar en qué parte del mundo se encuentren y desde la comodidad de su casa. Como ves, el mundo online está lleno de ventajas, tanto para emprender como para gestionar tu negocio. Y para lograr grandes resultados, no necesitas invertir una fortuna. Solo requieres utilizar tu creatividad, sentir pasión por alguna área en la que tengas experiencia y dedicarle parte de tu tiempo libre. Anímate. Solo necesitas crear tu casita en internet, o sea, una página web o una tienda online. Tener un buen producto para vender y hacer buen marketing. Empieza hoy mismo. Piensa cuidadosamente cuál es esa habilidad o conocimiento que tú dominas y que te gustaría compartir con el resto del mundo. Porque esa pasión puede ser el comienzo de un exitoso negocio online. Yo soy tu amiga Emma. Espero que este video te haya servido de ayuda. Comparte y suscríbete ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!